Música Bueno, ahora mismo tengo que entrar a la montaña rusa más grande que tiene este parque indiverso de estudios Que como que me da un poquito de miedo, pero si se puede porque ya hemos estado a otras peores portas Vamos a verlo Música La verdad es que sí es chévere Es chévere, es de, no, un 8 porque golpea un poco, o sea, golpea mucho y es lo que no me gusta Pero después todo bien, hay peores, ¿ah? Música 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 Bueno, la verdad es que está bastante entretenido Shrek y el burro nunca Dejan nada de la imaginación, nos hacen rayos bastante Y pues, lo recomiendo para todos los chiquitos Todos los niños pueden venir, se van a divertir bastante Y también nosotros los grandotes Le doy un 8, un 8 Ahora nos encontramos en la zona de Harry Potter, toda la zona de Harry Potter Pero, aquí dice que hay 6 atracciones De las cuales en el mapa interactivo solamente se encuentran dos Una de esas es el Shrek El Shrek que se lleva a Ford Y la otra pues la vamos a ir a buscar Porque esta no la vamos a tomar, no vamos a ir al otro parque el día de hoy Y también tienes que pagar extra en la entrada para poder subir a este Shrek Ahorita no, vamos a la otra Música Encontramos otra atracción en Harry Potter que es el Night Pass Es para acá Música El chofer muy amable Posó para nosotros Música El día va a activar algo con su varita Uff, si lo activó Ahorita estamos dando cuenta que hay mucha gente con su varita Música 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 Después de haber esperado como hora y media Ya salimos Y yo recuerdo este ride Lo recuerdo muy bien hace muchos años Pero con la primera película O sea, ahorita no sé La verdad no les digo No les digo a Harry Potter Pero no sé qué Número de película es esta Pero no nos gustó Creo que porque no somos fans No nos gustó Hay mucha gente en la fila que está aún adelante de nosotros Que la vida preguntó Y la hija No, estaba esperando casi por dos horas Y no me gustó Estaba súper enojada Igual, o sea, para la espera El ride dura Tres minutos Y eso es Estoy exagerada Igual pues si son fans de Harry Potter Tienen que venir a la atracción Porque sí No sé Le pongo cinco Porque se esperaron en el 13 Como ven estamos en la sección donde hay carros Y donde hay carros significa que estamos en la sección de Rápidos y Furiosos Por supuesto Así que estamos en San Francisco Donde hay solamente una atracción Que es Rápidos y Furiosos Y nosotros vamos a ir a averiguar cómo es ¡Suscríbete al canal! Mi hermano se llama la sala de familia Bien, bien, bien ¿Qué tal, Mia? Hola, Tej Solo reconozco a estas buenas personas a nuestra familia Estás en arresto ¡Ahora ahora! Gracias A la sección de Rápidos y Furiosos A la sección de Rápidos y Furiosos Gente, está súper, espectacular Los efectos están muy, muy buenos Pero qué poquito tiempo Yo creo que se están cortando los juegos O me parece Yo no lo sé Porque a mí O sea, yo que recuerdo Era más largo La cola ha sido casi de una hora Y de verdad ha sido dos minutos Muy poquito tiempo Yo no sé qué está pasando Pero le pongo un nueve Porque de verdad Los efectos espectaculares Todo No, mejor no les cuento Bueno, el agua Todos y siete Todos y siete Ahí los dejo Si puedan vivir Como no hemos entrado a ninguna tienda Pues vamos a entrar a la de dulces Gomitas Paletas Obviamente Donuts gigantes Todo tipo de brownies Chocolatitos Ay, son muy ricos Este de acá Se ve espectacular Este tiene menta Y estas son manzanas acarameladas Manzanas con chocolate Manzana con caramelo Y así Y también de los niños Estamos corriendo porque ya estamos en la zona de Hollywood Donde hay puro show Y esta vez vamos al horror make-up show Es H.D.A.G.A. Welcome to Universal Orlando Vamos corriendo que estamos hace tarde Estamos esperando que empiece el show Es como un teatro Dicen que es muy bueno Pero ya me tengo que callar O que me gusta Vista Martín Luna H.D.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A Mientras salimos, pues ya vimos el show. ¡No me importa! ¡Estamos muy bien! ¡De verdad lo hacen muy bien! Y te enseñan también la historia de cómo algunos personajes fueron maquillados en algunas películas. Dicen que este show está espectacular, devoted, espectacular. Pues es este de acá. La cosa es que nosotros íbamos antes a las 7 y ya no nos deja entrar parece por capacidad. Y la segunda es a las 7.45. Para seguir diciéndoles era... Un doble de acción y lo hizo bravazo. O sea, el chico es un capo total. Así que este espectáculo recomendadísimo. Por acá. Ya estamos esperando el último show del parque. Como que el show central a las 9 de la noche. Aquí en Universal Studios. Un saludo. 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 ¡Chau!